El ritmo empieza con un golpe en el bombo, después tom 1, siguiente tom, otra vez bombo y flan. Después de eso, bombo otra vez, tom 1, bombo, siguiente tom y siguiente tom. Después de eso, bombo otra vez, flan y un golpecito aquí en el hi-hat, aunque ese es opcional. En vez del hi-hat, lo puedes hacer en la campana del platillo, por ejemplo. Ahora todas las partes juntas. Y ya saben, con este ritmo pueden tocar el color de Yeshua. O esta otra canción. Aquí la creatividad es la que manda. Así que eso es lo que se puede pensar en cuáles otras canciones puede hacer este mismo ritmo. Le aconsejo que lo haga justamente en una parte donde quede solo la batería y las voces. Se va a escuchar muy, muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!